Hola, seguimos con otro ejercicio de química orgánica, en este caso de la parte de heterociclos, en el que nos dicen que el 1,4-butanodiol reacciona con PCC, dos equivalentes en diclorometano, y el calentamiento posterior del producto formado medio ácido da un producto A, el cual reacciona con bromonetanol para dar B, y nos muestran los espectros de RMN de las moléculas A y B, y nos pide que justifiquemos las estructuras de A y B, y también que mostremos mecanismos que expliquen cómo se obtienen esas estructuras. Tenemos el primer paso, que es el 1,4-butanodiol, vamos a dibujarlo aquí, el 1,4-butanodiol, es mejor, vamos a pintarlo así, 1,4-butanodiol, que reacciona con el clorocromato de piridinio, con el PCC en diclorometano, un oxidante que nos va a pasar el diol a dialdehido, a un butanodiol. A continuación, esta molécula, el calentamiento posterior del producto formado en medio ácido da A, bien, ahora, esta molécula la vamos a calentar en un medio ácido, por ejemplo, con ácido sulfúrico, y va a formar un compuesto A. Bueno, un 1,4-dicarbonilo, cuando se calienta en presencia de ácido, pues forma un furano, va a generar un furano, y a continuación ese furano va a reaccionar con bromometanol, y, por lo tanto, va a tener lugar una SE, una sustitución electrófila aromática, por la que se reemplazará, perdón, por la que, sí, se sustituirá un hidrógeno de la posición 2 de la molécula por un bromo, en principio, bromo con etanol. Vamos a ver, antes de nada, un poco el mecanismo por el que se genera el furano. Bueno, es una reacción llamada la síntesis de Pall-Nor, en la que el medio ácido va a producir una tautomería, en la que uno de los carbonilos se va a convertir en enol. Uno de ellos, lo protonamos, protonamos uno de los dos con el ácido sulfúrico, y arrancamos con los hidrógenos sulfatos este hidrógeno de aquí. Con los HSO4- nos llevamos este hidrógeno formando un enol. Así se obtiene un enol. La típica tautomería, pero al revés, de cetona, en este caso al deído, a enol. Una vez que tenemos el enol, se va a producir el ataque nucleófilo desde el OH que hemos formado, que se ha generado, al carbonilo que hay en la posición vecina, protonándolo con los protones del ácido sulfúrico. Paso que ya nos va a dar el furano, el ciclo. Nos queda aquí un protón. Quedan también hidrógenos sulfatos en el medio. Cambiamos el protón hacia el OH para convertirlo en agua, un buen grupo saliente, y el oxígeno C del par sacando el agua. Así conseguimos, mediante la síntesis de Pallnor, nuestro furano. Aquí siguen los hidrógenos sulfatos y para que la molécula adquiera estabilidad, van a desprotonar esta posición. De esta forma el furano nos queda aromático. Bien, o sea que la primera etapa nos va a generar un furano. El furano es el compuesto A. ¿Qué va a ocurrir a continuación? Bueno, pues vamos a hacer reaccionar ese furano con bromo en etanol, bromo en etanol. Y el furano cuando reacciona con bromo en etanol, cuando reacciona con bromo, es una molécula muy rica en densidad de carga, cede el par hacia un lado y ataca con el segundo doble enlace para generar el intermedio de mayor estabilidad. Se conoce como una sustitución electrófila aromática. Ahora perdería este hidrógeno rearomatizando. Sin embargo, el furano es poco aromático, es muy poco aromático, y cuando hay nucleófilos en el medio, tienden a volver a atacar, tienden a atacar a la posición 5, pasando la carga hacia el oxígeno. Por eso la rearomatización del furano se suele favorecer mediante el uso de calor o piridina para que rearomatice. En caso de no poner condiciones adecuadas, no rearomatiza y puede dar un producto como este que tenemos aquí. Lo que pasa es que si nos fijamos, el producto final no tiene bromo, tiene 3 oxígenos y tiene 8 carbonos. Este que tenemos aquí tiene 4 y 2,6. Faltan 2 más. Es decir, se ha reemplazado este bromo por otra molécula de tóxido. Así que vamos a hacer eso. El oxígeno va a ceder el par y saca el bromo. Se vuelve a formar un huevo intermedio que a continuación es atacado por el etanol. Por el etanol. Es etanol. Por el etanol que sigue habiendo en el medio. Es decir, la presencia de un disolvente nucleófilo hace que el furano sea atacado por él y no rearomatice. Entonces ahora sí que podemos considerar que este es el producto B, el compuesto B, el que va en la casilla que ahora ya rayé. Esta molécula con 2 etóxidos en posiciones 2,5 del furano. Ahora sí tenemos 3 oxígenos, sí tenemos 8 carbonos y cumplimos la fórmula C8, H12O3. H14, H14O3. Bueno, los etilos tienen 5 hidrógenos, 10, 11, 12, 13, 14. Bien, este es el espectro del furano. Este espectro que tenemos aquí corresponde al furano. Tenemos dos tipos de hidrógenos, unos desapantallados debido a la acción electronegativa del oxígeno, que roba carga por efecto inductivo. Y por tanto, estos hidrógenos salen bastante desapantallados, cerca de 8 me parece que nos pone aquí. Y estos están menos desapantallados, ya que el oxígeno da carga hacia esa posición 3, pero roba poco por efecto inductivo debido a la lejanía. Si estos son H1 y estos son H2, aquí tenemos los más desapantallados y aquí los más apantallados. Y después, por otro lado, vamos a mirar a ver si el otro espectro nos coincide con esta molécula. Es posible. Tenemos aquí un triplete que va a corresponder a los metilos, a los 6 hidrógenos de los metilos, porque acoplan con los CH2. Como hay 2CH2, regla de más 1, 2 más 1, 3, triplete. Y aquí tenemos la señal de los CH2. Esta corresponde a 6 H y esta correspondería a 4 H, los 4 hidrógenos de los CH2. Dan cuatriplete porque tienen 3 vecinos. 3 más 1, 4, por tanto, cuatriplete. Y después aquí nos encontramos con una señal que va a corresponder a... Bueno, no está muy... Lo cierto es que no... Va a corresponder a los otros hidrógenos que tiene la molécula, que son nada menos que todos estos que señalo. Y entonces aquí surge la primera duda. La primera impresión es que no es la molécula, que este espectro no corresponde con nuestra molécula. ¿Por qué? Porque, bueno, estos hidrógenos de aquí son equivalentes, dan una señal. Pero estos de abajo, ¿no? Tienen diferente entorno, muy distinto, y por tanto sería de esperar que tuviéramos dos señales. De hecho, debería haber también acoplamiento de este hidrógeno con su vecino, distinto a él, que es este que tenemos aquí arriba, y por tanto deberían acoplarse, ¿no? Bueno, debería dar un doblete que desdoblaría en doblete al acoplar con este otro hidrógeno. Un doblete de dobletes, un doble doblete. O al menos un doblete. Y deberíamos encontrar dos señales, no una. ¿A qué se debe? Bueno, podría darse una casualidad. En primer lugar, este espectro es simulado, simulado posiblemente con el Gendrao, y no tiene una buena resolución. Se observa, parece un singulete lo que tenemos aquí. No debería. ¿Y por qué tenemos una única señal? ¿Por qué el simulador da una única señal? Porque es posible que este hidrógeno y este, que a pesar de tener un distinto entorno y deberían tener distinto desplazamiento químico, pues puede que se dé la casualidad de que tengan un desplazamiento prácticamente idéntico, y el simulador les otorga una misma señal para los dos tipos de hidrógenos. Este espectro debería tener una señal para los metilos, que la tenemos aquí, una para los TH2, que la tenemos aquí, no hay problema, pero después debería tener dos señales más. Debería tener una señal para estos hidrógenos, que señalo aquí, y otra para los que tenemos arriba. Y sin embargo, encontramos una única señal, y entiendo que debe ser debido a esa coincidencia, de manera que dos oxígenos desapantallan de modo similar al hidrógeno olefínico, y obtenemos una única señal, pues en torno, como puede verse, a algo un poco por debajo de 6, a 5,75 de desplazamiento químico. ¡Gracias! ¡Gracias!